Le compartía, bueno, ayer de esta alerta y de esta información que se ha dado a conocer por parte del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE emitió este aviso epidemiológico en respuesta a las acciones de la Organización Mundial de la Salud, que volvió a decretar emergencia sanitaria internacional por M-POX, antes pues, como le decía, conocida como viruela símica. Para hablar de este tema, saludo con gusto al especialista en infectología y medicina interna, al doctor Jesús Sánchez Colín. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Gusto de saludarle. Pues cuéntenos, doctor, porque pues nos llamaba mucho la atención ayer. Se estima que aquí en México, bueno, se han confirmado 49 casos en 11 entidades. Eso es lo que tengo de acuerdo a la información hasta el día de ayer y lo que ha informado la Secretaría de Salud en México. Bueno, recordemos que la viruela del mundo, pues es un padecimiento relativamente nuevo, ¿no? Y en México empezó a tomar mayor importancia hace dos años cuando se empezaron a presentar algunos casos, ¿no? Obviamente, pues llama mucho la atención a la gente y la preocupa porque pues hablar de virus se viene el recuerdo de la pandemia que acabamos de pasar y empieza a haber temor en la población, ¿no? Miren, afortunadamente es un padecimiento todavía relativamente benigno, o sea, quiere decir que la mayoría de los pacientes que la adquieren no se va a complicar. Y también la transmisión hace, la transmisión es diferente, ¿no? Aquí se necesita más de el contacto estrecho para poder tener, adquirir el padecimiento, ¿no? Y en México no es un virus nativo. Esto quiere decir que no hay reservorios que puedan hacer un aumento de los casos, ¿no? Y los reservorios obviamente, pues principalmente, pues son animales sin únicamente el mundo, ¿no? Si no pueden ser algunos roedores. Entonces, pues la gente que esté, que esté tranquila, sí, la gente que viaja, este, y que va a lugares de, pues de amplio espercimiento, que es donde, donde generalmente ha habido la transmisión aquí en México, es donde empezó la transmisión aquí en México, este, pues que tenga sus debidas precauciones para no poder adquirir el padecimiento, ¿no? Sí. Y bueno, háblenos por favor, doctor, ¿qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas? Y nos recuerda porque en algún momento ya habíamos tocado el tema, pero con esta alerta de la OMS y obviamente esta, esta también alerta que da la Secretaría de Salud y la información que circula a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, pues es importante reiterar cómo se transmite, cuáles son los síntomas de, de, el M-POX, ¿es verdad ahora? Sí, ese es el M-POX, pues es una, es una enfermedad viral que en otros países o en otros lados se transmite por contacto con animales que son reservorio o también se transmite por contacto con personas o por objetos que la persona haya tocado, ¿no? En México como no hay, este, no, no hay especie, no es un virus endémico o autóctono o se ha originado, que se haya originado aquí, pues la transmisión principalmente es por persona a persona, este, y contacto, contacto muy estrecho. Y esto hablamos, este, de, de, de las relaciones sexuales, que, que, este, ha sido la principal vía de transmisión aquí en, aquí en el país. Sí. Sí. Síntomas, puede ser como una gripa, este, que el paciente siente malestar, fiebre, inflamación de ganglios y salida de lesiones en piel, ¿no? Estas lesiones son, son lesiones que llaman la atención porque son lesiones granuladas, nosotros le llamamos populares en, en, este, dentro del, del argot médico. Tiene un, este, un periodo donde el contacto puede ser hasta dos a tres semanas antes para empezar los, los síntomas de, 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 de este padecimiento y generalmente el, el paciente tarda en sanar el mismo tiempo de, de dos a tres semanas. Síntomas. Recordemos que hace, a un año, me tocó diagnosticar, este, el, el único caso que se ha reportado en, en el estado de Sonora. Ajá. Y precisamente fue un paciente que, que, que había ido, este, a, a un lugar en, en la República Mexicana, pasar unos días de descanso, y, este, y a la semana más o menos se empezó a desarrollar síntomas y su, 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 su evolución fue benigna, el paciente se dio, se dio de altas y mayores complicaciones. Sí, yo recuerdo, creo que ayer leí esta información que, eh, la tasa de mortalidad es mínima, no recuerdo qué porcentaje, 10%, no recuerdo exactamente que, que, de acuerdo a los datos que se daban a nivel mundial, pero, eh, sí me llamaba mucho la atención, bueno, eh, la, el, cuando ves a la persona, las imágenes que hemos estado viendo, ¿no?, de manera, eh, pues, eh, internacional con este tema de la nota que se da a través de la OMS, pues, son estas, eh, visiblemente, eh, estas lesiones que, de las que nos habla. El tratamiento, ¿cuánto dura? ¿Qué tipo de tratamiento se, se da para, para el M-POX o, antes, viruela, eh, del mono? O símica. Bueno, mira, bueno, eh, 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 no hay un tratamiento específico, Karina, que, que yo le pueda decir, a, ni en, ni aquí, ni en una, ni en México, ni en alguna parte del mundo. Ok. Eh, que, que yo le pueda decir al, al, al paciente, mira, con esto, este, vamos a detener el, el proceso, o, esto va a atacar el virus directamente. Uh-huh. Eh, es por eso, eh, que, que, a los padecimientos se vuelven alertas cuando no hay un tratamiento específico. Eh, eh, entonces, eh, el, el tratamiento son sintomáticos, quiere, esto quiere decir que, si el paciente empieza a desarrollar fiebre, pues, le damos medicamentos para la fiebre. Si empieza a, a, a desarrollar malestar en la piel, le damos esto, y algo, pues, sí, bastante, este, importante dentro de, del, del, el, el tratamiento médico no nada más son medicamentos, ¿no? Tómate esta medicina, si no, son una serie de medidas, entre ellos, una alimentación adecuada. El descanso. El descanso es muy importante, ¿por qué? Porque el sistema inmune consume energía. Si yo no le doy descanso para que el sistema inmune tome esta energía. Se reponga. Y me empiece a reparar. Uh-huh. Entonces, esto va, va a hacer que tarde más en, en, en salir o que me pueda llegar a complicar. Y, a ver, te escucho. Sí, le iba a decir, doctor, es que esto, pues, sí, estoy pensando yo, cuando escuchamos alerta sanitaria y una alerta mundial, y que la diga la Organización Mundial de la Salud, pues, por supuesto que nos vienen las memorias del COVID. Mi pregunta es, ¿podríamos llegar a una pandemia? Porque si la alerta, me dice usted, significa es que no hay un tratamiento, por eso se alerta. Sabemos que estos casos mayormente, bueno, están en, en, en el Congo. Ya explicaba toda esta situación la OMS en esta nota que damos ayer. Pero, eh, cuando se emite esta alerta por la OMS, es que podría pasar a pandemia si no tomamos las precauciones, las medidas. Coméntenos, por favor. Sí, es otra, es otra de las, de la, de las cuestiones por las que se dan alertas también. Y sí, la, la OMS está considerando que, eh, que, que esto puede llegar a, 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 a hacer, a, a convertirse en, en alguna pandemia, ¿no? Pero también hay que recordar que hay distintas, eh, hemos tenido distintos tipos de pandemia y, este, y no, no todas son semejantes al, al, al COVID, ¿no? Este, hace muchos años, eh, acuérdense que, eh, eh, hay, hay hepatitis C en todo el mundo, este, eh, recuerden que también hay, hay, hay VIH en todo el mundo y, y no fue el, el, la misma situación que se presentó, este, con, con el, el COVID-19, ¿no? Ok, y entonces, eh, es el, el escuchar alerta sanitaria, eh, pues es estar atentos a considerar, bueno, que esto puede transmitirse, que puede importarse, porque una persona, o puede, este, bueno, ya hay casos en México, nos dice, son casos, los que ya ha confirmado la Secretaría de Salud, en este caso, yo tengo hasta ayer, cuarenta y nueve, eh, casos en once entidades, le voy a decir esta nota de Animal Político, y están en Ciudad de México, veintinueve, Quintana Roo, siete, Jalisco, tres, Morelos, dos, Puebla, dos, Estado de México, uno, Nuevo León, uno, Sinaloa, un caso, Tamaulipas, un caso, y, eh, Veracruz, y Tlaxcala, un caso, esto es, hasta el tres de agosto, el sistema de vigilancia epidemiológica, había identificado doscientos doce casos probables, durante el dos mil veinticuatro, y, eh, cuarenta y nueve son confirmados ya, doscientos doce probables, cuarenta y nueve confirmados, no está Sonora, no está Sonora, pero bueno, eso es lo que venía, hasta ayer no se confirmaba, por las autoridades. Doctor, ¿algo más para cerrar? Pues, eh, que la, la gente, este, esté tranquila, no, no se preocupe que se ocupe, este, si va a viajar, eh, obviamente, pues, que tenga las, las, las precauciones necesarias, y si va a viajar principalmente a lugares, este, donde, donde ya se han detectado casos y confirmado, y, este, pues, también tengo, eh, había un, tengo un grupo de pacientes que va a África, este, estaban, eh, algo, algo, pues, también preocupados. Claro. Preguntando por, por la vacuna, este, ah, qué bueno que, que me recordé de esto, no hay vacuna disponible en México todavía, los pacientes que se han vacunado, ha sido en, este, en, en Estados Unidos, ahí hay una farmacia donde, por internet se llena un formulario y pueden ir a, a, a cuidar la vacuna, el precio, este, ronda ahí entre los dos mil pesos mexicanos, eh, son dos dosis, eh, pero bueno, este, existe, eh, eh, esa posibilidad, ¿no? De, de algunas, de algunos pacientes que, pues, que se sientan en, en riesgo o que, o que vayan a viajar, este, con, con algún tipo de riesgo, ¿no? Muy bien, pues, ahí está, sí, hay vacuna, no en México, pero bueno, ahí está una opción en Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos, como siempre, eh, pues, con este tipo de temas. Le mando un abrazo y que tenga bonito fin de semana. Gracias, saludos para todos. Igual, un abrazo, doctor, gracias. Ahí está el doctor, infectólogo, experto en infectología y medicina interna, el doctor Jesús Sánchez Colín, colaborador de este espacio.